Esa es la primera parte del taller que hacemos con los chicos, pero luego viene una segunda parte que creemos que es la más importante, que es jugar a unos pequeños role playing que hacemos con ellos a través del cine. Nosotros creemos mucho en el poder de la cultura como eje transformador de la sociedad. Entonces los chicos aprenden jugando, pero sin olvidar ese sentido crítico sobre lo que están jugando. Entonces ellos son parte creadora de los guiones, de la creación audiovisual, del discurso, de las pequeñas historias que grabamos con ellos en torno al acoso escolar, que en una pieza de hace dos años, por ejemplo, eran todos historias personales que ellos quisieron contar. Y estas pequeñas piezas que grabamos con estos 10 institutos se acaban proyectando para toda la comunidad educativa, de manera que podamos hacer cineforum con toda la comunidad educativa donde podamos entablar ese debate, ese discurso y esa reflexión crítica entre todos, para un poquito fomentar también esa comunicación asertiva que es necesaria, esa escucha también, que es muy importante, y esa sensibilización y visibilización de este problema desde el punto de vista de ellos, que es muy importante escucharlo y dar voz a ese punto de vista.